Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, episodio 23, capítulo 6, lo no comercial. Lillian levantó fugazmente la vista hacia su cara cuando Rirden se le acercó en medio de un grupo y sin mediar palabra la apartó a un lado donde nadie pudiera oírlos. ¿Ese es Scuder de el futuro? preguntó señalando. Pues sí, él la miró en silencio, incapaz de empezar a creerlo, incapaz de encontrar el inicio de un pensamiento con el que empezar a entender. Los ojos de ella lo estaban observando. ¿Cómo pudiste invitarlo aquí? preguntó. A ver Henry, no seamos ridículos, no quieres ser cerrado de mente, ¿verdad? Debes aprender a tolerar las opiniones de otros y respetar su derecho a la libertad de expresión. ¿En mi casa? Oh, no seas carca. Él no habló, porque su conciencia estaba paralizada, no por afirmaciones coherentes, sino por dos imágenes que parecían estar mirándolo insistentemente. Veía el artículo El Pulpo, de Bertram Scuder, que no era una expresión de ideas, sino un balde de lodo vaciado en público, un artículo que no contenía ni un solo hecho, ni siquiera uno inventado, sino que soltaba una sarta de comentarios despreciativos e injuriosos en los que no había nada claro excepto la asquerosa malicia de denunciar sin considerar que ninguna prueba fuese necesaria. Y veía las líneas del perfil de Lillian, la orgullosa pureza que él había buscado al casarse con ella. Cuando volvió a fijarse en ella, se dio cuenta de que la visión de su perfil estaba en su propia mente, porque ella estaba totalmente de frente hacia él, mirándolo. En el instante repentino de volver a la realidad, pensó que lo que veía en sus ojos era placer, pero en el siguiente instante, se recordó a sí mismo que él estaba a acuerdo y que eso no era posible. Es la primera vez que has invitado a ese... Usó una palabra obscena con una precisión carente de emoción. A mi casa. Es la última. ¿Cómo te atreves a usar tal? No discutas, Lillian. Si lo haces, lo echaré de aquí ahora mismo. Le di un momento para responder, para objetar, para gritarle si quisiera. Ella permaneció en silencio, sin mirarlo. Únicamente sus suaves mejillas parecían levemente hundidas, como si se hubiesen desinflado. Moviéndose a ciegas entre los remolinos de luces, voces y perfume, sintió un escalofrío de temor. Sabía que debería pensar en Lillian y encontrar la respuesta al acertijo de su carácter, porque esa era una revelación que no podía ignorar, pero no pensó en ella. Y sintió miedo porque sabía que la respuesta había dejado de importarle hacia mucho tiempo. La marea de cansancio estaba empezando a subir otra vez. Sintió que casi podía verla en olas cada vez más altas. No estaba dentro de él, sino fuera, extendiéndose por el salón. Por un instante sintió como si estuviera solo, perdido en un desierto gris, necesitando ayuda y sabiendo que ninguna ayuda llegaría. Se detuvo en seco. En la entrada iluminada, separado de él por el salón que había entre ellos, vio la figura alta y arrogante de un hombre que se había detenido un momento antes de entrar. Nunca había conocido al hombre, pero de todos los rostros notorios que abarrotaban las páginas de los periódicos, ese era al que despreciaba. Era Francisco Danconia. Rirden nunca había pensado demasiado en hombres como Bertrand Scuder, pero con cada hora de su vida, con la tensión y el orgullo de cada momento en el que los músculos o la mente le habían dolido por el esfuerzo, con cada paso que había dado para elevarse por encima de las minas de Minnesota y para transformar su esfuerzo en oro, con todo su profundo respeto por el dinero y por su significado, él despreciaba al despilfarrador que no sabía cómo merecer el gran regalo de una riqueza heredada. Allí, pensó, estaba el representante más despreciable de la especie. Vio a Francisco Danconia entrar, hacerle una reverencia a Lillian y luego entremezclarse en la multitud como si fuese dueño del salón en el que nunca había puesto el pie antes. Las cabezas giraban para mirarlo como atraídas por hilos a su paso. Acercándose a Lillian una vez más, Rirden dijo sin enojo, el desdén transformado en diversión en su voz. No sabía que conocías a ese. Me lo he cruzado en algunas fiestas. ¿Es uno de tus amigos también? Desde luego que no, exclamó ella con una animadversión verdadera. Entonces, ¿por qué lo invitaste? Bueno, no puedes dar una fiesta, no una fiesta que valga la pena mientras él esté en el país sin invitarlo. Es un fastidio si viene y una mala nota social si no viene. Rirden se rió. Ella estaba desprevenida, normalmente no admitía cosas de ese tipo. Mira, dijo él, hastiado. No quiero estropear tu fiesta, pero mantén a ese hombre lejos de mí. No me vengas con presentaciones, no quiero conocerlo. No sé cómo te las arreglarás, pero eres una anfitriona experta, así que consíguelo. Dagny se quedó quieta cuando vio a Francisco acercarse. Él se inclinó ante ella al pasar. No se paró, pero ella sabía que él había congelado el momento en su mente. Lo vio sonreír levemente en un énfasis deliberado de lo que él entendió y decidió no reconocer. Ella miró a otro lado, esperaba evitarlo el resto de la velada. Ralph Eubank se había unido al grupo que estaba alrededor del Dr. Pritchett y estaba diciendo oscamente. No, no puedes esperar que el pueblo entienda los niveles más elevados de la filosofía. La cultura debería ser arrebatada de manos de los cazadores de dólares. Necesitamos un subsidio nacional para la literatura. Es una desgracia que los artistas sean tratados como vendedores ambulantes y que las obras de arte tengan que ser vendidas como rosquillas. ¿Quieres decir, tu queja es que no se venden como rosquillas? Preguntó Francisco de Anconia. No lo habían notado acercarse. La conversación paró, como cortada de raíz. La mayoría de ellos nunca lo había visto, pero todos los reconocieron de inmediato. Quise decir, Ralph Eubank empezó agradamente, pero cerró la boca. Vio el ávido interés en las caras de su audiencia, pero ya no era interés por la filosofía. Vaya, hola, profesor, dijo Francisco, inclinándose ante el doctor Pritchett. No había placer en la cara del doctor Pritchett cuando respondió al saludo e hizo unas cuantas presentaciones. Justamente estábamos hablando de un tema de lo más interesante, dijo la respetable matrona. El doctor Pritchett nos estaba diciendo que nada es nada. Él debería sin duda saber más que nadie sobre eso, respondió Francisco gravemente. No me habría imaginado que usted conociese al doctor Pritchett tan bien, señor D'Anconia, dijo ella, y se preguntó por qué el profesor parecía descontento con su observación. Soy un antiguo alumno de la gran escuela que da empleo al doctor Pritchett en la actualidad, la Universidad Patrick Henry, pero estudié bajo uno de sus predecesores, Hugh Axton. Hugh Axton, la atractiva joven, se quedó sin aliento. Pero no es posible, señor D'Anconia, usted no tiene edad suficiente. Pensé que él era uno de esos grandes nombres del siglo pasado. Quizá en espíritu, madame, no en realidad. Pero pensaba que murió hace años. Oh, no, aún vive. Entonces, ¿por qué ya nunca oímos nada sobre él? Se retiró hace nueve años. ¿No es extraño? Cuando un político o una estrella de cine se retira, leemos artículos en las portadas al respecto. Pero cuando un filósofo se retira, la gente ni siquiera se da cuenta. Se da cuenta con el tiempo. Un hombre joven dijo sorprendido. Pensé que Hugh Axton era uno de esos clásicos que nadie estudia ya, excepto en la historia de la filosofía. Leí un artículo hace poco que hablaba de él como el último de los grandes defensores de la razón. Exactamente. ¿Qué enseñaba Hugh Axton? Preguntó la matrona seria. Enseñaba que todo es algo. Respondió Francisco. Su lealtad a sus profesores lo hable, señor Danconia, dijo el doctor Pritchett secamente. ¿Podemos asumir que usted es un ejemplo de los resultados prácticos de sus enseñanzas? Lo soy. James Taggart se había acercado al grupo y estaba esperando que notaran su presencia. Hola, Francisco. Buenas noches, James. Qué maravillosa coincidencia encontrarte aquí. He estado deseando hablar contigo. Eso es nuevo. No siempre lo has estado. Ya, estás bromeando, igual que en los viejos tiempos. Taggart se estaba moviendo despacio, como casualmente, alejándose del grupo, esperando llevar a Francisco con él. Sabes que no hay ni una persona en este salón a la que no le encantaría hablar contigo. ¿De verdad? Yo me inclinaría a sospechar lo contrario. Francisco le había seguido obedientemente, pero paró a una distancia a la que los demás pudieran oírles. He intentado de todas las formas posibles ponerme en contacto contigo, dijo Taggart. Pero las circunstancias no me permitieron tener éxito. ¿Estás intentando ocultar de mí el hecho de que yo me negué a verte? Bueno, o sea, quiero decir, ¿por qué te negaste? No conseguía imaginar de qué querías hablarme. Las minas de San Sebastián, por supuesto. La voz de Taggart se elevó un poco. Ya, ¿y qué pasa con ellas? Pero, a ver, Francisco, esto es serio. Es un desastre, un desastre sin precedentes. Si nadie consigue encontrarle sentido, yo no sé qué pensar. No entiendo absolutamente nada. Tengo derecho a saberlo. ¿Derecho? No estás siendo anticuado, James. ¿Pero qué es lo que quieres saber? Bueno, en primer lugar, esa nacionalización. ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Nada. ¡Nada! Pero seguro que no quieres que yo haga nada al respecto. Mis minas y tu ferrocarril fueron incautados por la voluntad del pueblo. No querrías que me opusiera a la voluntad del pueblo, ¿verdad? Francisco, esto no es cosa de risa. Nunca pensé que lo fuera. Tengo derecho a una explicación. Les debes a tus accionistas una explicación de todo ese desgraciado asunto. ¿Por qué elegiste una mina que no servía para nada? ¿Por qué desperdiciaste todos esos millones? ¿Qué clase de asquerosa estafa fue eso? Francisco seguía de pie, mirándolo con corteza asombro. Vaya pues, James, dijo. Pensé que tú lo aprobarías. ¿Aprobarlo? Pensé que considerarías que las minas de San Sebastián son la implementación de un ideal del orden moral más elevado. Recordando que tú y yo hemos estado en desacuerdo con tanta frecuencia en el pasado, pensé que te sentirías gratificado de verme actuar de acuerdo con tus principios. ¿De qué estás hablando? Francisco sacudió la cabeza sentidamente. No sé por qué tendrías que tildar de asqueroso mi comportamiento. Pensé que tú lo reconocerías como un esfuerzo honesto de practicar todo lo que el mundo predica. ¿Acaso no cree todo el mundo que es malvado ser egoísta? Yo fui totalmente desprendido en relación al proyecto de San Sebastián. No es malvado perseguir un interés personal. Yo no tuve interés personal alguno en él. No es malvado trabajar para obtener un beneficio. Yo no trabajé para obtener un beneficio. Obtuve una pérdida. No está todo el mundo de acuerdo en que el propósito y la justificación de una empresa industrial no es la producción, sino el sustento de sus empleados. Las minas de San Sebastián fueron a todas luces el emprendimiento más exitoso de la historia de la industria. No produjeron cobre, pero les brindaron un sustento a miles de hombres que ellos no podrían haber alcanzado en todas sus vidas. El equivalente a lo que obtenían por el trabajo de un día, un trabajo que no sabían hacer. No es generalmente aceptado que un propietario es un parásito y un explotador, que son los empleados quienes hacen todo el trabajo y hacen posible el producto. Yo no exploté a nadie. No gobié las minas de San Sebastián con mi inútil presencia. Las dejé en manos de los hombres que cuentan. No juzgué el valor de esa propiedad. Se la entregué a un especialista en minería. No era un especialista muy bueno, pero necesitaba desesperadamente el trabajo. No se admite generalmente que cuando uno contrata a un hombre para un trabajo es su necesidad lo que cuenta, no su habilidad. No cree todo el mundo que para poder obtener los bienes lo único que tienes que hacer es necesitarlos. He implementado cada uno de los preceptos morales de nuestra época. Esperaba gratitud y una mención de honor. No entiendo por qué estoy siendo condenado. En el silencio de todos los que habían escuchado, el único comentario fue la risita repentina y estridente de Betty Pope. Ella no había entendido nada, pero vio la expresión de furia impotente en la cara de James Taggart. Continuamos.